El intendente de Moreno, Walter Festa, reclamó ayuda financiera para su distrito en el Ministerio de Economía que dirige Hernán Lacunza. Twitter de Walter Festa, lamentablemente, después de más de dos horas de espera, no fuimos recibidos por Hernán Lacunza ni por funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal. La municipalidad está muy mal y el ministro sabe muy bien el primer día, no es una cuestión de mala administración nuestra, sino que ya lo heredamos, el punto de partida fue muy difícil. A la misma situación que está padeciendo Mar del Plata, donde gobierna un intendente de Cambiemos, ahí sí asistieron económicamente y a nosotros nos dejan así de esta forma. ¿Los intendentes kirchneristas sufren discriminación política por parte de la provincia?